... Ya, nos vemos más rápido en Destiny que está intentando derrotar los books... ...Solo derrotado... ...y en Destiny ya soy pase de temporada 15, esta ratito que jugaba Mmm, pues te cuento de que, 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 bueno... Mira, he subido la cantidad de hechiceros derrotados en estos últimos meses Como que la gente ha vuelto a los hechiceros Es raza maestra, pues Es tan aburrido, ya lo tienen con que jugar Es así que los cazadores abundan Son los más fáciles de controlar Tengo 27.000 bajas con los cazadores Y de ahí llevo 18.000 titanes O sea, que llevo casi 10.000 cazadores más muertos que titanes Ya, mi emblema de victoria lo tengo 65% Los titanes de ahí llevo 15.000 hechiceros Ojalá hay 3.000 de diferencia Han subido y me acuerdo que la diferencia era más grande Hay más hechiceros últimamente en el crisol No, pero hay un montón de jugadores nuevos Ojalá hay un montón de jugadores Ya siganme la corriente, Yoko 407 va 407 victorias en PVP En supervivencia 48 reinicios totales de rango De valor 48 Uy, acá lleva la 50 1.23, me... Este que hay dijo de puta, nunca sube Se queda ahí en 1.23, 1.24 No puedo ir No, no tengo 47.000 en el crisol 47.000 baja Puta Hiciste sentir orgullo, Shotshack 143 me halla chingona He matado 23.000 Hunters 15.000 Titanes Y 13.000 Warlocks Has matado poquitos Warlocks porque no son fáciles de matar Te han partido el culo cada que te los has encontrado Tú cállate va, loco Y como los Hunters son bien pinche y fáciles de matar No, pero lo que pasa es que es una raza extinta ya Ya no, son como, no sé El guardo que es un exótico No es tan fácil de encontrar Por eso Es un verdadero exótico Ya va No, no, no son blanquitos como los Hunters Que hay donde quiera Que te hacen hasta en paquetes de munición Ni revisamos que traerían estos tipos por estar peleando Hasta en paquetes de munición te salen los Hunters Jajajajaja Y el Warlock, no El Tobit y se los tapaban ¿Los tapaban en grama sintético? Tuve teléfono Uy, si Uno de cada 100.000 jugadores es Warlock Ah, maldición le ayudo al amiguito del otro lado No ¿Qué tipo de extremo es este Warlock? Extremo Warlock Uy, no me cambié el azul, pero que miedo Uy, caí en un ato con esto Uy, caí en un ato con esto Toda esta la munición con esto Fuera, fuera, fuera No hay vida más para ningún tipo Rest Cuando estás muerto No hay vida más para nadie No hay una Me mató, le da un toque, maricón. Es lo que es el Warlock. Me mató y se fue a correr una pangueña. Ahí se nota con Jacko, hijo. Es el Warlock que tiene Telestos. Ten segundos. Has sido disparado. Has disparado a tus enemigos a la pared. Este es el... Guard... 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 You're in the league. Stay there. Ay, maricón ese con ese Telestos. Me hagan la verga. Tienes que irnos a esa. Tienes que irnos a la puerta... ...y no tiene que irnos a la puerta. No tengo que irnos a la puerta. Y no tengo que irnos a la puerta. Sí, espera. Espera, espera. ¿Usted está contra dos aquí? ¿Cómo lo mataron? Para combate. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está contra dos allá? En el otro lado del mato. ¡Ayuda! ¡Destróyla! Dos contra uno. Tiene super uno. No, tres contra uno. El cazador de frente. Dale. ¡No! ¡No! Recuerda que este puesto está arriba del suelo. ¡Vamos, pues! Lo mejor de mi activo. ¡Vamos, pues! Lo mejor de mi activo. ¡Tiene muy activo! ¡Puta gente! ¡Tiene la super de rabia! ¡Maldito! 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 ¡Me acabó la bola! ¡Maldito! ¡Está muerto! ¡Uy! ¡Agarramos los cinco gatitos! ¡A huevo! ¡Ahí va! Bueno. ¿Todavía tienes, hijo de puta? Todavía tiene la corona del rayo. Que mata con la corona. Se descarga. Se descarga. Se descarga. Ok, mata. El enemigo está fuera de la segunda oportunidad. ¡Uy! 369,562 puntos por 15 horas. Bueno, pero no llegamos al rayo. Bueno, pero no llegamos al rayo. Se descarga. ¿Ya ven? ¿Ya vieron cómo son los Warlocks? Imposible. Un culero, sí. Por algo son difíciles de matar. Por eso no los matan. Porque no los buscan. Saben que un Warlock les parte el culo a lo hora que sea. Si Diablito le tiene miedo, ya no se lo va a rimar. Si Diablito le tiene miedo. Si Diablito le tiene miedo. El enemigo no tiene reservas. ¡Finish them! ¡Una chingue la madre! Ese Warlock no es nada. Ese Warlock no es nada. Team shot, menti. Un enemigo no es nada. ¡Una chingue la madre! ¿Dónde viene el otro? ¿Sabes? ¡Ah, está por el árbol! ¡No, está por aquí! ¡Está arriba de mí! ¡Es ese es el que estaba brincando. ¡Es ese Warlock! ¡Eh, ni lo buscan ni déjale ese! ¡Pendeja! ¡Ya vamos a hacer mal! ¡Ese es el que tiene lanzaranada! ¡Ese es el que tiene lanzaranada! ¡Ese es el que tiene lanzaranada! ¡Ese es! ¡Ese es el que tiene lanzaranada! ¡Esto está! ¡Esto está, cuidado delas! ¡Esto está! ¡Dejude! ¡La verga! Ya lo agarré echo hago hago! Ya los despellejo. Voy a probarlo. ¡Ay! ¡Ya los despelleje! ¡HEY!! ¡Ya los despelleje! Esto es entre los tres si no los pueden. Contra él. ¡A mí no me meto! Na tú dejaré los tipos. ¡Miro yo a los inibir en otro lado! 3, 9, 7 No, me salió del mapa, si fue puta Y no lo penalizaron Si, son cerdos Bueno, se lo van a gastar a este pecado Uhhh, trofeo Ya tengo el del... Ya no me falta el coloso, Gailag El coloso Un millón trescientos cincuenta mil trescientos cincuenta puntos Seiscientos mil sesenta puntos Por... Un minuto, tu cabello en reserva Ya terminé en esta madre Qué masura me lo agarró El titán culo gorda lo dejé al final El titán culo gorda lo dejé al final No, 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 no Y luego, ahorita me voy a enamorar del titán culo gorda 30 segundos, ambos equipos de reserva, termine esto No están enamorando chata ahorita Con 10 como tu dices, no se que, que buque Ven aquí adentro esta chata Arriba, 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 arriba Ya lo chile En el árbol esta fija TIEBREAKER ACTIV Tienes un último disparo en el survival No me arrojó el gordo No me arrojó un teléfono Yo iba por la pesada, volando uno más alto Por la pesada, volando por el medio Por la pesada está yo O sea, le estaba agarrando la pesada Lanzaron nueva yo Uuuu Perra Y ese le cargo a la super también yo Si Si se le acercan muy suicidas, por qué voy a tirar la super No, no se esperaban se va bailando Estaba con un risco Va para la zona, va para la zona, va para la zona, va para la zona Que super era la que tenia? La de rabia tenia, esta en la zona, esta en la zona Estaba en la derecha de la zona, estaba bailando Que buena No, maricón Ay, sabes por qué me mando? Porque pegue en el bordecito ahí cuando iba para encima Le iba a agarrar una fija Ah, maricón. Ya vas a ver. Puta, me estaba enamorando Lord Shatner. Uh, qué ganas aquí. Maricón. Ahorita me... Mira. No, los mariconos ya no quieren venir. ¡Qué mames! ¡Qué pedo! Uy, lo hubieran tirado. ¡Pura! Ahí sí salen los primeros. Mira que nos vamos a ir con base. ¿Dónde lo sale aquí? No creo. Si, no ganan. Ahí están los para acabar. ¿Qué pedo? No es pesada, eh. Un minuto de la izquierda. ¡Has estado disparado! Me eliminó. Me ha sido tocadísimo, mi perro. No murió, no sé por qué. No murió, no sé por qué. ¡Está家 con algunas… correlación con 나중에 arrabales en el aire! ¡Qué pedaje! ¡Qué pedaje! No vayan, no vayan a los locos, eh? Ya no quieren venir aquí porque los está haciendo mierda, ma Eh, ni por la cueva con su tela esto No, pero aquí no viene nadie, ven por fuera Bienvenido Mi sima Uy Ya,es la fumete, una sima, si amadito Venga,árbol está Vayan de solos los dos, tobito, sima, sima, sima Noo, se ha murio ¿No está? Se ha murio Nooo, ¿cómo? ¡Vamos! ¡Uy! Ahí está tocado uno en medio. ¡Vamos! ¡Va por el medio! ¡Va por la pesada! ¡No! ¡Oh, shit! ¡Va por la pesada! ¡Sale de ahí! ¡Sale de ahí! ¡Tienen super! ¡Me muero! ¡Tiene super! ¡Uy! ¡Yo buenísimo! ¡Tiene super el que queda! ¡Sí! ¡Tiene super el que queda! ¡Dos contra uno! ¡Tiene super el que queda! ¡Cuidado! ¡No! ¡Me la hizo! ¡Sí! ¡Esto fue el combate! ¡Corre nada más! ¡Corre, Leolito! ¡Es que te hubieras agachado de volada, eh! ¡Ya le acabo! ¡Ya le acabo! ¡Ya le acabo! ¡Ya le acabo! ¡Uno contra uno! ¡Uno contra uno! ¡Uno contra uno! ¡Uno contra uno! ¡Ten segundos! ¡Uno contra uno! ¡No contra uno! ¡No contra uno! ¡Bueno contra uno! ¡Se un contra uno! ¡Bueno contra uno! ¡Bien! ¡Uno contra uno! ¡Ha! ¡Ya no quería aquí los hijos de puta! Hasta el final, cuando ya habían cambiado, ya les estaba haciendo rik. Diablito, los andas destrozando. ¿Qué? Aguada de la partida. No, si. En la partida no. Lo puedes ver en YouTube, gracias. ¿Qué? Y dale like. Dale like y en share, gracias. Merga. Activa la campanita para la notificación. Por favor. Y no olvides decir que Flora se la come. No, ni merga. Mira, ese destructor que pedo. Estaba reventando. 28 mato al tipo. ¿Era el guardo o no? No, el que estaba haciendo era el MNN8TV. El destructor cual era, men? El del telesto. Marica. Que nos toquen lo mismo. La verdad es que están bien azulitos. Un otro. El diamante BST es un clan. Uno tiene ocho medallas chingonas. Cuidado con eso. Tiene carne así. Doble panel de mano. Este está haciendo la luna ahorita. Es un Warlock. Que raro. Que raro. Mucho medallas chingonas. Uy. Viene un castador raza maestra. Este Toxic que trae. Que cuando se ponen Toxic. Son bien hijos de puta. Fusil automático. El Albino Primus. No, esa arma. Y viene otro con... Pistolita. Ruina del Diablo. Y tiene pecados del pasado. Este es New Light. Ahí parece que esto es... Si? Me parece que no me voy a ver. Si no. Mira no tiene modificadores en su armadura casi eh. Ponlo en el pecho. No, no. Estos nuevos. El Si Omega. Y nos van a agarrar a pie eh. Vamos a ver. Si, si. Ahora intento agarrar a pie. Regimen Zuro. Regimen Zuro. Y Fancro tirador. De los moraditos. Ayyyy. No nos quieren. Si. Pues este anda un poco mejor eh. El. El. El Ailes. Omega. Pero no tanto. Tampoco anda armas. Así como aquí. Y el de las. Vamos a ver el otro. Este anda con. Pistolita. Y con carmesino. Es que anda a dole. Anda a dole cañón de mano. A ver. Si. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Si. El otro anda. El otro anda. El otro anda sniper. Y no me acuerdo que es Zuro. El otro anda a. El otro anda a. Son del mismo clan. Estos no de mí no es tan bueno. Y tierras oxidadas. Que mierda que no me guste. El otro trae una pistolita y el albiño. Ok. Bueno. No se. Vamos a ver. Yo juego compulso de este jero. Uy. No va a estar. Luego el compulso. Y me voy a poner el querido Si no me cambio nuevo Es que este mapa yo no sé Este mapa a mi no me gusta tanto No me siento que sea bueno Tendemos que jugar más en privado Está uno arriba Hay uno, hay uno Hay un 2, hay un 2 Uy, no me quepero, me quedo en medio Yo de 2 Nos mató con un supernado Hay un 2 Tu equipo está fuera de vida Son 2 Qué mierda con ese tipo Uy, la granada Arriba, arriba Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va No hay un 2 No hay un 2 No hay un 2 No hay un 3 Ok, sí, ya me dio No hay un 2 No hay un 2 No hay un 2 No hay un 2 El equipo enemigo está fuera de las vidas, ¡túplenlos! Es pesado, ¿eh? Sí, es pesado Está al fondo Nooo Están los tres hasta el fondo, por la izquierda Unmejante Un enemigo Un enemigo ¿Dónde está? No solo Llegale, llegale Uy, bueno Carmeciera, ¿es que? Justamente match, pero un equipo debe caer. ¿Está uno más? Voy a ir ahí. Fue fácil. Vamos a la derecha. Ah, es el puto de la nueva hermano. Esa es más de la nueva hermano, es bien hijo de puta. Van para la pasada, todo. Calde ahí, beblito, que te van a chingar. Me llevé a uno. Queda uno. Me voy a llegar. Me voy a llegar. Uy, usó la super, hijo de puta. Yo voy a correr, eh. Brinca otra vez, brinca. Derecha, derecha. A la vuelta. Yo le acabo. Vamos. Me cayó la trampa. Lástima, no le pude pegar. Es que cuando iba arriba no lo mire. Tuve que esperar que cayera. Ahí fue donde estuvo ventaja el parro. Un tiro malo era chingado. Sí, lo mire. Eh? Estás viendo la cabeza. Cuidado, eh. Cuidado, violito. No, no, no. Me cayó atrás. Quítate de ahí, quítate de ahí. Quítate de ahí. Aguanta. Aguanta. No, no, no. No te vayas a regalar. No te vayas. No, parro. Ah, lásemos no lo agarro. Está nervioso, eh. Jaja. Bueno, bueno, bueno. Venían de la sopa. No, no me la jodí. No, no me la jodí. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No me la jodí. No. No me la jodí. No me la jodí. No le jodí. No me la jodí. No me la jodí. Sí, voy a la jodí. Un minuto. Estás puro y la jodí en reservas. Use el super, ¿verdad? El equipo enemigo está fuera de la vida, ¡túplenlos! Me dio miedo porque lo estaba muy cerca Uy, aquí está el fondo ¡Buenísimo! Era importante ganar esto Yo pensé que habíamos ganado el proceso de mi super, ¡qué mierda! Me imaginé, porque no era necesario ¡Sí, como en serio! ¡Ya, ya ganamos! Si quedamos 3 a 1, ¡qué pedo! Estoy loco ya Probablemente estás bien puñeto Están bien Va a venir el de la nova, ¡eh! Lo más seguro ¿Estás contigo, Jorah? No, no hay nada aquí Se pararon para el medio, con llavos, todos Estos fueron con el llavos ¡Buenísimo! ¡Uy, trasero! ¡No se vio! ¡Bueno, por ahí, ya está! ¡Estás t mlavos! ¡Buenísimo! ¡Suscríbete! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo, Jorah! ¡Buenísimo! Ya sabes que estábamos subiendo ¡No, no, no! ¡Buenísimo! ¡No! No me digas que me quitó la Super, no creo. A ver... ¡No! ¡Ah, ya se la cambiara! ¡No, no pude subir mi Super! Sí, man, cuando los iba a agarrar ahí, me jodieron, man. Rapidito, me dieron la vuelta a los hijos de la puta. ¡Ay, maldicido! ¿Dónde voy a dejar el uso de la sufre? ¡Suscríbete al canal! Ya llevo de nuevo a los 5.500. Ya llevo de nuevo a los 5.500. Sí, sí, ya un ratito. Me dieron un chingo de... Ahorita reinicié de fragmentos de estos que ocupo. Ya pude ir a comprar una mierda de... La siguiente podemos ir a la torre porque... Vamos a ver. Quiero convertir en obra maestra en una pedazo de armadura. Yo creo que... Ya hemos encontrado... ¡Oh, no lo logro! ¡Qué mierda! Hemos encontrado un cazador con... Demasiado caro esto. Cañón de manos y... Cañón de manos y el pulso de las galos. Viene otro con... La paradoja perfecta y la luna. Y el otro viene con... Esquina y querida. Viene con la armadura de Array. Y con el plástico de los pasillos. El otro anda con... Botas que le dan más... Se embestido en el aire. Y... Y... Si, la de Cuedo. Y el otro anda... Y el otro anda las... Las que le dan un súper de las cuchillas. Es... Es raro este acaso. Es raro. 아... Da't cuchilla... Tainто! Cuidado con el de los pulsos es quiero ver... Porque ese trae el pulso de la Rray. el otro trae escopeta y el otro trae querido, dos snipers vienen yo no se miran muy chingones porque no son ni obras ni contadores ni nada pero el de los pulsos lo puede joder moviéndole en la mira solo por eso lo digo no lo digo porque, no lo digo por otra cosa porque los tres se ponen juntitos ponen en la hiperquedos dos y aquel se pone a rematarlos, nos van a joder yo voy a intentar pucharlos cuando ustedes estén en el duelo de francos la muerte de nuestro peor también en alguien en alguien och si queremos que no están fichando y melan esta granada, no me siguen en este momento esta solo? si es que es con una granada chingada no es cierto, como maricona yo no me maté este porque lo tomo en otro esta es una granada, no me siguen ¿eh? no no es que me vea no quedan dos No quedan dos Uy, de la escopeta queda Aquí me escopeteó mi cadáver Escopeta en mi cadáver, escopeta en mi cadáver Escopeta en mi cadáver, están en el aire Están en el aire con escopeta Tranquilo Tranquilo Aquí está la escopeta Casi me gana el de pulso ahorita, pero el de bol de luces Tranquilo Tranquilo No, ya, pues ya, me callé Estoy jugando Estoy esperando a la compañera Hacia abajo Arriba, arriba Juega conmigo. Juego para afuera. Regresado, regresado. Cuidado, pero está solo. Está solo yo. Ah, es solo otro tipo. El equipo enemigo está fuera de las vidas. ¡Taplelos! Un minuto más, el enemigo está fuera de las second chances. Un enemigo resta. No queda uno ya. Un par de super. Este es de los que en vista, creo. No, este es el de vacío. Este es de en vista. Este tiene la madura de Carlos y el castor para cargar un par de super. Viene con su espopeta. Este viene con su espopeta. No me saludo. Ahí está en el puente con su espopeta. Ah, ahí está con su espopeta. Se regresó, se regresó. Se regresó. Ya soy 479 con un coloso y todavía no... No para afuera. Uy, con mega robo. Se regresó. Se regresó cuando estás muerto. Ah, ya me cargó la su espopeta. Qué maldito. Ya, callé. Yo me tiré ahí y pensé que no me iba a agarrar. El hijo de puta me agarró. Marico. No sé si se sabe agarrar que lo estaba agrando. ¿Están tonto? No es tan tonto. Es tan tonto. Nadie se vea pegado. Pero eso para este tipo puede que le falta. Ya está jugando sin monas y unas diaderas. Me salvaste el pellejo ya. ¿Qué es el pellejo? ¿Qué es el pellejo? ¿Qué es el pellejo? El equipo enemigo no tiene reservas. Finicenlos. Un puto gorila me da. Uy, como no lo agarré. Abajo. No. A ese tipo le quiero dar y no le puedo dar. A ver, se mueve para abajo. Uy. Un toque. No. Qué pedo. Esperamos, como lo pongo. Ya no más por vida. Ok. Aguantámosle un poquito. No, no. No. Los van a arreglar. Ok, estoy tranquilo. Esperando que me queme la mesa. No sé si ustedes quieren ir a... A plaza. No, yo soy la súper. Mejor todavía. Uy, me agarró. No, ya me apetó. Ingraciado. No es el lado de ustedes. ¿Qué? Y... ¿Ok? Sí, ya está. Vamos a bajarlos en dos. Ah, sí, es que solo en dos. ¡Salió madre! ¡Salió madre! ¡Se cayó! ¡Dígame que cayó! ¡No traga! ¡No traga! ¡Evealador eres tú! Tranquilo. ¡Abollera! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta parte de aquí es la que me... ¡No te vas a matar! ¡No te vas a matar! ¡No te vas a matar en un modo demonio los dos! ¡No te vas a matar los clientes! ¡No te vas a matar! ¡No te vas a matar tanto! ¡Cómo no lo agarre! ¡Uy mira ese tipo! ¡Ay, ay, ay! ¡No te vas a matar! ¡Pero el, 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 el cazador me le tiré y no sé cómo quedó vivo en el internet! ¡Increíble! ¡No te vas a matar! 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 ¡Puta! ¡Si que es culo gordo este titán! ¡Por fuera! ¡Por fuera! ¡Esta equipo tiene más vidas! ¡No te vas a matar! ¡No te vas a matar! ¡No te vas a matar! ¡Estoy fuera eh! ¡Están dos contra dos! ¡Estoy teniendo! ¡Arran a ti! ¡No te vas a matar! ¡Uhh! 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 ¡Te jodiste, pampo! ¡Ya! 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 ¡En 30 segundos! ¡Basas equipas fuera de reservas! ¡Encida esto! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ya! ¡Social victoria! ¡Uy! ¡Casi llegué a nivel 57! ¡Sí, paja, llevo más niveles en el pase de Carlos Durick en este! ¡El peso del mundo estaba en tus espaldas! ¡Y aún, aún, tú lo intentas! ¡Vamos, Diosito! ¡Estamos a la hora feliz! ¿Cuál es el último cómputo? ¡Ah! ¿Cómo vamos con los puntos? ¡Anda muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo vas? ¡Vamos a ver! ¡4400! ¡Belleza! ¡Ya tengo 4824! ¡Cállate, Gerard! ¡Jajajaja! ¡4000! ¡Estás bien, mí! ¡Ya poco a poco! ¡Y si seguimos así, vamos a llegar al otro lado! ¡Pero que nos están engañando, él tiene que tener más que yo! ¡Solo nos está usando para no meternos presión! Cuantos carrios nos hemos hecho eh Yo creo que al principio hoy nos poníamos nerviosos Ahora ya nada Porque estoy sudando entonces yo Porque estoy parado Porque cada vez que estamos en el 3-1 En el 3-2 Se me hace chiquito El chiquito No se, que quieres que te diga Como dice Strauss No se Flores, tu tienes algo que decirle Que paso? Que le hace de chiquito A quien? A Gerard Que le hace de chiquito? No, yo cada vez se lo miro mas de grande Diablo Oye, por que andas viendo ahi Cada vez lo siento mas espacioso Cada vez vio que retira mas las camara para tomar la foto y mandar el Bakke Cada vez vio que retira mas la cámara para tomaras la foto Y mandar el pack Y al comienzo era HD no? Si, los no bowls la tomaban, ya ahorita seca mas espacio Puta u Dá Eso no habla bien de llenarme ¿Qué habrá pasado con Rikufo hoy a mi? Viene un cazador Con las botitas de Stantis Onejo de jade Y escopeta No es que descansó toda la semana Ahora le toca trabajar todo el fin de semana Cazador con luna Todos vienen con escopeta y luna Y uno sin olvido y escopeta Pero todos vienen con escopeta Survival Así que pongan el cuecho ahí En este sino ahí los podemos matar a distancia Uno trae un amigo y los traen un Y los traen un arma Pero los tres traen escopeta Y estompis Dres cazadores Bole uno ahí a zombie Mane, no, me habló el conejo de jade Ah, el conejo de jade Mane, maldición ¡No! ¡No me da mucha ansia el perro! ¡Alito, recuperate! ¡Esto es más de tu perro! ¡Ahora, bien imagen con esa mierda! ¡Estoy competido! ¡Uy! ¡Claro, man! ¿Por qué alcanza tanto con esta madre? ¡Está brincando! ¡Nada va a hacer eso! ¡Mueven al loco! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos! 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 ¡Ese último tiro no se como nos lo di! ¡Fa! ¡Ya lo tenía! ¡Y después iba encima el otro! ¡Maricones! ¡Ya lo tenía cagado! ¡Ponganse escopetas entonces! ¡Para pararlo! ¡Ya lo tenía con el gallantino! ¡Ya lo tenía con el gallantino! ¡Ya sabía cómo jugar contra los computadores! ¡Ya sabía cómo jugar contra los computadores! ¡Para pararlo! ¡Uy! ¡Esta mierda! ¡Cumple muy bien su fusión de tanque! ¡Y era... ¡Ya vengan! ¡Ya se reanieron! ¡Uy! ¡Me chingaron! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos delito. Ah! ¡Es el del maricón! ¡El novio! ¡Oh! ¡Hay tres, ¿eh? ¡Los tres por las escaleras! ¡Los tres por las escaleras! ¡Puntando! ¡Los tres por las escaleras! ¡Los tres juntos! ¡Los tres juntos! Los tres juntos se van a hacer y se metas ahí. ¡Bien! 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 La gente está en la parte de abajo. Es una granada de ahí. No hay más vidas en ambos lados. Yo estoy en la parte de mi silla. Una enemiga. No te pierdas. No te pierdas. ¿Qué es esto? No te vayas, no te vayas que te van a arrochar con escopetas Mira que ya saben... ¿Están dando uno o lo tienes que hacer los que ganan? Están quedados, los tengo quedados, buenísimo ¿Ya se metieron en el terreno nuestro? Yep ¿Se metieron en el terreno nuestro? Vamos a ver, se equivocaron, papá Ahí sí se equivocaron bien ¿Qué es lo que les digo? Uy, qué estúpido ¿Dónde van a nadar? Son monos, son monos ¿Dónde van a nadar? Se frustraron y se metieron en el terreno de nosotros, ya te digo Ah, maldición Ahí van los monos encima, por el medio, cuidado La pesada, la pesada hay dos Un minuto de tiempo, el enemigo está fuera de la segunda oportunidad Una pesada permanece Tengo un granito, yo me traigo ¡Hala, hala, hala, voy por la pesada! Está hecho un granito ¿Qué es lo que hicieron? Yo lo dijo, ustedes son los malteros Son buenísimos, ya está Yo no me imagino que no me pongo un maltero Porque yo les estoy haciendo contra con escopetas cuando me acercan Madre, se cagaron Madre, se cagaron Madre, se cagaron Madre, se cagaron Se la están comiendo Es que como monos me los van a dar Es que esto es una distancia porque Uy, chaval, me está gustando el titán, me Cuidado Cuidado Si, iba en vestir yo Iba en vestir yo para que no me agarraren y me agarre Te cuento Si, pero Aguántalo, aguántalo, aguántalo Aguántalo, aguántalo 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 Fuera No la vas a usar la aguántalo No la vas a usar la aguántalo Pesada, pesada Ah no, esta azul No hay otra Hay otra ahí mismo Por ahí mismo te van a salir dos Ahí va Espérate Uff, si me canchaba. Es, es, es el David. Es el que lo va a atacar. Es la cosa que te digo. David es el que lo saca. Es el que está haciendo la partida. Voy por el túnel. Voy a estar jugando con el nepper un poquito más inteligente. ¿Cómo no lo agarre ahí? Ahí está en la columna pegada. Va para atrás, David. Uff, está tocado. Qué mierda. Está en medio de la pesada. Arriba, saltó. Estamos de sub por nosotros. Vamos, vamos. No hay vida para tu enemigo. Destrua ellos. ¿Qué pasa? Hay más vidas, muestra tu gracia. No escapó, escapó lo que haces, levanta supa y corre, levanta tu mierda. Uhhh, ¿cómo la logró agarrarme? No mames. No entiendo yo cómo lo logró agarrar. Sí, todavía me agarró, me agarró. No me agarró, no me agarró. No me agarró, no me agarró. Ambos equipos fuera de reservas. Enda esto, tus enemigos te han mejorado. Solo él, ¿no? Hay que pochar más. Si pochamos cuando David no esté, ellos ponemos a los otros dos. Qué mierda, ¿sabes? Las dos, ¿sabes? Dime, ese más, yo lo estoy dando y no me agarró. No, no te hagas nada, vamos. No me agarró, no me agarró. Uhhh, estoy fuera. Ahora poché en, poché en, poché en, si están los dos. No, ya volvió a salir aquel tipo. No, ya volvió a salir aquel tipo. ¿Qué te lo harás ahora? ¡Destruyela! Sí, la estamos haciendo bien pero luego ya no. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Cámbiate! 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 ¡Sí! ¡Quítanos a la racha, tal vez! ¡El enemigo ha ganado! No importa... No importa... Ese había andado con ganas... Estaba ahí, es factible... Fiería que ese medio le disparaba y no había... Dios, lo vi que le tiró un A5 de tasa de llovo... Se cambió el sniper, me hizo quizco para mí... Quizco...